La llegada de las fiestas decembrinas representa un gasto extra para las familias fronterizas, por lo que estas han iniciado con los preparativos en los que destinan parte de su dinero para realizar las cenas y comprar regalos. Algunos juarenses acuden al centro de la ciudad para realizar las compras en estas fechas. Estos son algunos de los comentarios de la comunidad. La pañata, los dulces, la colación. ¿Cuántos dinero se gastó en los que llevo? Como unos, llevo como 500 pesos. ¿Cuántos tiene destinado para los regalos? Como otros 500 mil pesos más o menos. ¿Para todo? Para todos los que llevo. Pues nada más somos mi esposo y yo, entonces realmente va a ser algo pequeño. Pues en regalos se fueron nada más para mi esposo como unos 2 mil pesos y en comida igual se irán como los 200 mil pesos. Vamos a hacer tamales y menú. ¿Cuatro mil pesos? ¿Cinco mil? ¿La cifra de cenar? Sí. ¿Más los regalos? Más los regalos, esos aparte. Un pavito, unos tamalitos. Yo creo que fue fácil, a lo mejor si gastaríamos cinco mil pesos o a lo mejor hasta mucho. Si tuviéramos más, pues hacíamos la fiesta más grande. Sin embargo, se recomienda hacer solamente compras necesarias y en caso de buscar algún regalo, no gastar el dinero que las familias reciben para el mes de diciembre. Lo primero es que no hay que gastar todo el aguinaldo, hay algunos que todavía no lo han recibido, hay fecha límite del 20 de diciembre para recibirlo, entonces cuando lo reciban preferentemente hay que buscar la manera de ahorrarlo para que en enero precisamente se pueda llevar a cabo el consumo de manera normal o postergar incluso las compras en este cierre de año, porque normalmente lo que ocurre es que como todos demandamos y compramos mucho en el cierre de año, a principios del siguiente las cosas terminan siendo más baratas. De esta manera usted puede prevenir que la cuesta de enero sea un reto para su familia. Con imágenes de Daniel Alvarado, Edición Antonio Rueda, Gabriel Barraza, Las Noticias, N+. Gracias.